Hola que tal amigos como estamos hoy estamos en un nuevo video para el canal en el cual voy a jugar Tekkenbad mode en este caso voy a jugar con gong tenía tiempo sin subir este tipo de vídeo y bueno vamos a jugarlo aquí con el pequeño bong ya que se me antojó jugar un poquito vamos a ver aquí muy bien recuerden que esta pelotica negra para jugarla difícil en modo difícil vamos a ver como me va aquí oye pero es un poco extraño porque gong toma gong como tiene piecitos cortos entonces digamos que es la única y tiene piecitos cortos y bracitos cortos y por eso es un poco difícil no? wow oye no 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 oh shit oh shit wow ya ha llenado la barra de me llega a pegar esa esa wow oh fucking god bueno no se perdió nada, nada fue un round y todavía puedo ganar me llenó toda la barra aunque bueno ese fue el problema no se perdió nada 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 gané muy bien ahora y bueno voy aquí a agarrar con los personajes que me hayan tocado en este caso voy a jugar con un lado vamos a ver como me va sigo jugándole en difícil ya sabemos que no lo es abee no tape si si no yo no 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 es Bueno, no importa, vamos. Oye, oye, oye. Cálmate, cálmate. Vamos. Otra. Uy, las pelotas son muy, muy allá. Ay, Dios. Bueno, gané ahí. Me pilas ahí. Venga, otra. Vuelta. Otra más. Otra. Perfect. Bien, me gustó, me gustó. Ahora vamos a agarrar el pandita. ¿Dónde está? Ya lo vi, es este. Solo depende de la selección, ¿no? Vamos a agarrar aquí con otra ley. Aquí, bueno, se me hace un poquito fácil la patada, ¿no? Creo. A veces se me hace... Bueno. Recuerden que estoy jugando de... Directamente del... Del... Al acto y entonces me hace un poquito complicado, pero... Aquí se hace lo que se puede. Vamos. Vamos. Vamos, falta poco. No. Vamos, vamos, vamos. Toma. Buena, esta. Vamos, vamos, sobre el torro. Qué tonto. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, que no me gane, que no me gane. uro, como tu... Toma. Otra, otra. Vamos, vamos. Ay, nadie apatadita con un ratifico. Qué patadita que tu figure was de ser? Sí. Creo que fue un poco de maldita real el osito este, pero bueno. Ah, pues. Vamos, vamos, vamos. Ay, Dios mío. Vamos, vamos, vamos. No, te ves ahí pelotica, no, no, no. No, ¿por qué no ajusto? Porque la pelota está ahí y toma. La pelota está ahí, tengo pies cortos. Bueno, ahí llevo más o menos. Vamos, parte. Párate que no viene. Buena esa. Toma, otra, otra. Toma. Uy, no alcanzo. Oh, oh. Vamos, vamos. Tengo que tenga el piso. Uf. Toma. Pá. Pá. Pá, no se vio. Bueno, eh. Voy a jugar, eh. Dos roldas más. Con Lay. Vamos a jugarla esta vez. ¿Qué es? Oye. Wow. Ella misma. Ella misma se... Se traba el golpe de ahí. Oye, no, 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 no. Epa, epa. Pila, pila, pila. Que tú eres poderoso. Vamos, vamos. Cabezazo. Y... Ese lo tiene que ganar ahora. Vamos. Vamos, Lay. Toma. Vamos. Se lo dije. Vamos, Lay. Tú puedes. Otro. Un. 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 Vamos. 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 Uf. Ayúdenle a las manos. Ua. Para allá. Toma. Vamos. Último cabezazo. Tómalo. Ahora sí. Ahora sí. Voy a jugar, eh... Eh... Con Ogre. Sí, 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 sí. Con Ogre. Que tenía ganas de jugar con Nina, pero no. Vamos a ver con Ogre. Soy poco experto en este personaje. Sí, la verdad. Sí, la verdad. Bueno, digamos Ogre, la versión que absorbe a Achi, ¿no? Vamos. Tiene. 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 Hehehe. Ah, que perdido todo suerte. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, que Ogre es un poco como un poco poderoso, pues. Bah. Vamos. Vamos, que es muy poderoso. Vamos. Vamos. Un roncito más. Un roncito más. Vamos. Vamos, así. Vamos, vamos. Oh, vamos. ¿Qué? No lo puedo creer. ¿En serio gané? Wow. Bueno, chicos. Este es el final del video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Dale like. Compartirlo. Para que más personas puedan ver mi video. Y denme en mis redes sociales. Lleguen en Facebook. Síganme en Twitter. Para que estén pendiente del canal. Por allí voy a dejar una anotación de la parte 1. Para que puedan verla. Un saludito. Hasta la próxima. Chao. Un saludo. Tres. Casi. Tres.